Y me cansé de luchar y de guerrera en vano De estar en la línea de fuego y de meter las manos Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo más nada que hacer la que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!